¡Hola mis bellas! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. En este día les muestro jean con kimono. Los kimonos son una prenda versátil y elegante que se puede combinar con diferentes prendas para crear un look único y personalizado. Una de las combinaciones de tendencia es la de kimono con jean, que crea un look moderno y casual. Para lograr este estilo es importante elegir el kimono adecuado y el jean adecuado. Mientras que los kimonos de seda o satén son ideales para un estilo elegante y sofisticado. En cuanto al jean, los tipos de skinner son una buena opción para combinar con un kimono largo, ya que ayuda a equilibrar la silueta. Los kimonos largos son una buena opción para esta combinación, ya que añade una capa extra de estilo y elegancia. Los jeans de cintura alta también son una buena opción para un estilo sofisticado y elegante. Los kimonos con estampado floral o geométrico son una buena opción para un estilo más bohemio y casual. Puedes añadir accesorios como cinturones para marcar tu cintura o una cartera de mano. Los zapatos también son importantes para completar este estilo. Los zapatos de tacones altos son ideales para un estilo más elegante y sofisticado. Mientras los zapatos planos son una buena opción para un estilo casual y cómodo. Anímate a probar esta combinación y crear tu propio estilo. Descubre cómo lucir tres diferentes estilos con una misma prenda, el kimono. El kimono es una prenda tradicional que se puede llevar en diferentes ocasiones, desde ceremonias, formales hasta eventos informales. Aquí te dejo algunos consejos sobre cómo llevar un kimono tejido. La forma tradicional de llevar un kimono es con un lado izquierdo sobre el derecho, pero en la moda actual se puede llevar al revés. Asegúrate que el kimono te quede bien. Debe ser lo suficientemente holgado para que puedas moverte libremente. ¡Gracias! 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 El kimono es una pieza importante del conjunto. Puede ser ancho o estrecho, dependiendo del tipo de kimono que estés usando. Usa accesorios, puedes incluir joyas, zapatos y bolsos. ¡Gracias! 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 Si quieres darle un toque moderno al kimono, puedes llevarlo con jean ajustado debajo. Recuerda que el kimono es una prenda elegante y tradicional Así que asegúrate de llevarlo con confianza y gracia Gracias por ver el video